¡Le me da el cuadrado! Al carrito Con la bolita Hola amigos El día de hoy vamos a jugar un nuevo capítulo De... Red Ball 3 Así es chicos, este juego la verdad se nos hizo un poquito complicado Ajá Lo tuvimos que comprar y nos quedamos en el nivel 6 Siete Nos quedamos en el 6 y sigue el 7 Recuerden que este juego Yo creo que el de bolitas rojas que hemos jugado Que hemos jugado el 4 El 5 y ahora el 3 Este ha sido el más complicado, ¿verdad amor? ¿A mí qué tengo que hacer? No sé, dale para la derecha No, aquí tengo que hacer algo Mira, porque aquí me caigo ¿Te diste que entra para abajo? No Ah, de esa forma, a ver, quédate allá Allá, a la orilla Ahí, brinca en esa puerta, en medio Mira No se puede Ahí Eh, ¿viste? No se puede ¿Qué? ¿Qué hizo eso? Brinca Tienes que utilizar eso como una rampa Ah, mira, se llenó el agua Ahí hay un tubo, chicos ¿Viste? Ajá Ahí está, dale Oh, qué interesante, ¿verdad? ¿Y cómo se debe subir el de arriba? Oh, ya vi Me empujó a otra oportunidad Le hace la bolita roja, chicos Ok, tienes que subirte a ese Y luego al de arriba Y luego aventarte a donde está la estrella Allá Ok, última oportunidad Porque le va a tocar a Papi Ringo, ¿eh? Aló, aló, tú puedes Yo sé que tú puedes A mí, doctora Eso Papi Ringo Guau, guau, guau Guau, guau, guau Ok ¿No tienes que subir el de arriba? Te vas a pegar, papá Para poder avanzar, chicos ¿Ok? Listo, pegaste ¿Sí sabes lo que tengo que hacer? Sí Vamos a acercar Está bien fuerte la bolita roja, chicos Uy Yo digo que esa todavía la vamos a ocupar ahí abajo Para algo Mira Déjale que se vaya ella solita Ay Necesitábamos empujarla Sí La ocupábamos aquí Ajá Ok Es lo que les digo, chicos Está bien complicado esto Mira ¿Qué tramposo? Lo que tengo que hacer ¿Sí viene o no viene? Ajá Sí viene Nada más que desfase Va a llegar ahorita Yo digo que va a llegar, ¿verdad? Ajá Pelota Roca Roquita Yo quedo arriba, tal vez ¡Qué mañosa! Te has que empujarla un poquito más Dale Dale, dale Opa Super Mario Maker 2 Ahí viene ¡Se volvió a quedar! Agua a tu mano, mami Mira dónde se quedó ¡Oh! Se regresó Sí Ahí ya va a llegar No quiere venir la pelota Ahí viene ¡Nos va a apretar! ¡Uy! ¡Listo! Fue yo Punch Y con las 3 estrellas, chicos Algo que casi no conseguimos en este juego ¿Verdad, amor? ¿Aló? ¿Qué, qué? ¿Quién dice así? ¿Qué, qué? A ver Métete ya A lo mejor Parece un dibujo de paint Cuidado, amor ¿Eh? Sube Eso A ver la estrella de arriba Bien, tesoro Una estrella agarrada ¿Por qué, Bean? ¡Mira ese cráneo! Bien, tesoro A ver Toca el cráneo Tócalo ¡Uy! No pasa nada Pobre Eric ¿Quién es Eric? ¿Conoces un Eric? No Así, mira Yo te lo subo y a tú sigues Ok, ya Toma Pobre Eric Pobre Eric Si nos estás viendo Pobrecito Dijo la calaca ¿Verdad, amor? Está bien raro, ¿verdad? Ajá Vamos a agarrar eso, Kevin Tienes que brincar Acá A esta pared Así ¿No? Brincamos Yo digo, ¿no? Yo no soy experto Y tenemos que ir Allá al inicio Allá donde estaba La banderita Ay ¿Para qué nos maman para acá? Si es bien difícil Estas son las cuevas, chicos Cuidado, amor, ¿eh? Brincalo Recio, recio, recio Eso Abajo Hola Mira, ya se abrió Teníamos que conseguir las tres Ajá Teníamos que conseguir las tres Para que se abriera, chicos Tenemos que agarrar viada, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? Mira, no llega Uy Toma, mi amor Mira, ahí nos pedía las tres estrellas Por eso se abrió, chicos Mira, en el aire ¿En el aire? Se quedó de cabeza Se quedó así, mira No estoy, papá Así se quedó Oh, oh Aquí va a bajar esto Vamos a subir Prápido ¡Ey, te me mueres! Me engañó Engañosa ¿Qué? ¿Quién dice así, mi amor? Goofy No, hay alguien que mira los videos Que su papá le dice ¿Qué? ¿Qué? ¡Wow! Sí No, oye No, oye No, oye ¿Ah? ¿Pasa eso? ¿Qué es esto? ¡Pasa eso! Nos tenían oculto una estrella, chicos ¿Viste? Y me la hizo desaparecer Mira, aquí hubo la rampa ahí La montaña rusa no funcionó, papá ¿Le quieres intentar tu tesoro? Sí, sí Déjame nomás lo subo a la plataformita Ok Y ya tú lo intentas, ¿ok? Toma Lo va a intentar Kevin, chicos Tiene que brincar de una a otra, ¿ok, amor? Mira Bien Bien Tú sí vas a poder El Kevin es un crack ¡El Kevin es un crack! Sí Espérate No, no, no te vayas todavía Dale por arriba Por arriba, por arriba, por arriba Ah, lo tienes que apuchar E irte por ahí arriba Dale a apuchar A ver, bájate, bájate Te tienes que ir arriba de él Te tienes que ir arriba de él ¡Carrito! ¡Carrito! ¡Carrito traicionero! Voló rampa, ¿viste? ¡Carrito traicionero! Muy mal, carrito Sí Es como de una mina, ¿verdad? Ajá Entonces tenemos que coordinar al carrito Con la bolita ¡Ay! ¡Ah, ya, ya lo entendí! Cuando esté en el aire así, lo empujas y te pones arriba ¡Hala! ¡No! Aquí tranquilitas como una pastilla ¡Llegó! ¡Aquí tranquilitas como una pastilla! No llegó No llegó, no llegó A ver ¿Ya llegó? ¡No la tocaste! ¡No la había tocado! Ok, vamos al nivel número 10, chicos Hoy teníamos pensado hacer... Mira, Quintriga ¡Qué intriga! ¿Dónde hemos visto Quintriga, chicos, eh? En el Super Mario Saludos de la Esfinge A ver, ¿no le puedo tocar ahí? Saludos ¡Hola! Mira Mira, sacó algo Levantó ahí Tienes que subirte en su piernita Y brincar a su bigote Cuidado ¿Qué pasa? Yo estoy intentando, papá Es que le piqué por abajo, papá ¡Uh! Vas a tener que hacer algo épico ahí ¡Salto! ¡Ah, caray! Ok, ahí lo levantamos Saludos Saludos Viajero Y a ti también, Villachisterense Le dice, ¿eh? Saludos, viajero A ti ya tu sombrero Ok Pero no hay nada aquí que vaya a levantar para allá Te traigo en el famoso Quintriga El amo de los acertijos Eso lo jugábamos, chicos En Super Mario ¡Hodisí! Mira, una pirámide, ¿viste? Ajá Ok, creo que tenemos que hacer eso Saltar, ¿verdad? Ajá Mira Yo no sé por qué la bolita roja está tan feliz La otra, la de la cuatro Se asustaba de repente ¡No, brinco! ¡No, brinco! Mira mi lente como lo dejaste ir a A ver tú, Quintriga Ya déjanos pasar Tenemos la respuesta a todas tus preguntas, Quintriga Se cayó Se cayó Ahí va ¡No! ¡Qué malo es este Quintriga, va! Sí Ahí vamos para arriba Súbete 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 Ok, va ¡Agarramos la estrella! ¿Agarramos la estrella? ¿Y no la la quitan? No Tal vez ¿Cuál cola? Allá atrás ¡No! ¿Oye? Por ahí era A ver ¿Y qué pasa? ¡No! ¡Eh, colita! Chicos, tenía un secreto oculto ¡Sí! ¡Ay, Quintriga, malo! Después de 24 horas Ok, pero ya viste como, ok Que levante la patita y lo meto por abajo Ahí, ya métete Vamos a levantarle la colita Bien, amad Ok, es lo que les decía 8, 5 minutos Por la puerta Por la puerta Esta No, no, no se puede Tienes que utilizarla para subir a fuerzas No, la de Quintriga no Esta que tenemos aquí Ahorita Dale, dale Ay, me regreso Y para... ¡Ay, Cossi! Soy un pro Es un pro, Kevin ¡Kevin! Tú te quedaste unos 7 milímetros No, no me quedé un milímetro No cabe duda que Kevin es el mejor jugador de bolita roja que Papiringo No, 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 no va a llegar Entonces tú dices regresar aquí Llegó, llegó! Yo quiero subirlo Espérate, déjame los... Ay, Kevin ¡Regrésate! Déjamelo, papá Espérame Yo soy más pro que tú Mira, le estoy regresando y no se quiere meter Tienes que meterte A la pirámide invertida Toma Ah, pues aquí tú Tú síguela ahí ¿Kevin lo va a seguir, chicos? ¿Para terminarlo? Ya, tiene unas escrituras Son unos jeroglíficos Ah, ya Ya vi, ya vi Hay que aventar la pelotita, ¿verdad? Y nos vamos a despedir Empújala despacita Ah, es para abrir la puerta esa que está de arriba Ahí déjala nada más Solita va a llegar Por... Por la gravedad Mira Por la pendiente ¡Súbete, súbete, súbete! Para en cuanto se abra Cuidado Con tu lado se cierra Mira Ok, mira ¿No se cerró? Nos mataron un chorro de veces Pues nos dio un poquito puntos Mira Ya pasamos, chicos Ay, ay, ay Que me duele El 7, 8, 9 y 10 Vamos a estar haciendo 5 en cada video ¿Ok, mi amor? Y aquí, ¿por qué nos pusieron eso de las plantas? No sé A lo mejor porque es el mejor que hemos hecho Ok, chicos Entonces hasta aquí vamos a dejar el video El día de hoy Si se pueden dar cuenta En todos los niveles conseguimos las 3 estrellas ¿Verdad, amor? No en todos En el 7, en el 8, en el 9 y en el 10 En los que jugamos ahora Ajá Pero estos no Ah, no Pero estos son del día pasado Ajá Pero en los de ahora, chicos Conseguimos las 3 estrellas Entonces hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Si les gustó el video de ahora De Bolita Roja Número 3 No olviden Suscribirse al canal Acá abajo Y darles muchos, muchos, muchos Likes Recuerden, chicos Que estamos subiendo videos Lunes, miércoles Y viernes ¿A qué horas, tesoro? A las 8 de la mañana Ahora de Tijuana, México Y despídete, bello A los amigos A los de hoy Suscríbanse Y Chau Chau Chau